Como una paloma, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, Lucas 4, 18-19. Juan bautizó a Jesús en el Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Estando lleno del Espíritu Santo, el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser más que vencedor sobre el archienemigo. Luego regresó en el poder del Espíritu a Galilea y predicó en las sinagogas y finalmente llegó a su antigua ciudad natal, Nazaret, donde anunció su misión con las palabras que acabo de citar. Por un breve tiempo ministró en la tierra y luego dio su vida en rescate por todos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y antes de ir a la gloria les dijo a sus discípulos que ellos también deberían recibir el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Así, a través de ellos, su ministerio de gracia continuaría. Este poder del Espíritu Santo no era sólo para unos pocos apóstoles, sino también para los que estaban lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. También para nosotros hoy, algunos preguntan, ¿pero no era este poder sólo para unos pocos privilegiados en el primer siglo? ¡No! Lea la gran comisión del maestro registrada por Marcos y verá que es para los que creen. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16.